en caballero eso se lo digo a ustedes que están viendo esto ahora mismo por youtube bueno les informo que acabo de llegar al pico turquino el lugar más alto de cuba no les recomiendo a nadie que suba esto porque esto es agotador miren ahí el busto martín miren a alicia alicia se emocionó hemos llegado caballero hemos llegado aquí aquí el dolor no es derrota sino triunfo vamos a gastar un poco de impresión a la gente aquí que con tanto esfuerzo han llegado bien empezamos con Luisa María dímelo tú fuiste la primera qué impresión tiene ser la primera caballero nos hemos arriesgado la vida una pila de veces al final me embullaron y terminamos con aquella frase martín que dice que escasos como los montes son los hombres que saben mirar desde ellos y sienten con entrañas de nación o de humanidad miren al mongolico